Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con boca El día de hoy tenemos la recopa sudamericana contra el fluminense La verdad, capítulo lindo, capítulo divertido Vamos a ver dos partidos interesantísimos Definimos en la cancha de... me parece que en la cancha nuestra Primer partido de local, no, definimos allá en Brasil Bueno, hay que dejar todo, intentar conseguir la recopa El año pasado la ganamos, se la ganamos a Newers A ver si podemos repetir, supercopa o recopa, mejor dicho, este año Creo que todos saben, y si no saben, ahora lo van a saber Que el mundial de clubes no está en el FIFA, o sea, no está en el modo carrera Pero estaría bueno hacerlo La verdad lo que podría hacer sería, digamos, ya que no se puede jugar en el modo carrera Poner la media actuales a los jugadores que tienen acá en el modo carrera O sea, poner estadísticas por estadística me llevaría algo de tiempo Y armar así al menos un par de equipos O sea, los semifinalistas, por ejemplo, así no es tan corto Los semifinalistas de la Libertadores los llevan a la semifinal Y los de la Champions Y hago un mini mundial de clubes Va a durar un capítulo, dos como mucho Creo que puede estar interesante, no sé Díganme en los comentarios qué les parece Pero bueno, la cosa está jodida, 56 de calificación de entrenador Está por debajo del objetivo de Atalia Esperemos que no lo echen a Atalia porque se pudre todo Pero bueno, el ganar el título de liga, que no conseguimos nunca Hace que se nos compliquen las cosas Porque solamente en dos partidos tuvimos el arco en cero de visitantes O sea, es un desastre Un desastre el equipo en liga fue esta temporada La anterior y la anterior y la anterior y la anterior Así todos terminamos segundos, pero bueno Por el equipazo que tenemos Pero bastante flojito Acá está, ya están haciendo el calentamiento Ya se viene la recopa entre Boca y Fluminense Fluminense campeón de la Copa Sudamericana Los equipos brasileños yo creo que principalmente Porque no tienen los jugadores licenciados O sea, las medias no deben ser tan buenas No tienen tanto dominio en el fútbol sudamericano O sea, me refiero, sí, tenemos a Fluminense acá jugando a la recopa O sea, salió campeón de Sudamericana Pero en Libertadores creo que en cuartos de final no había ninguno Y si había había uno Y en la vida real sabemos que, bueno Son todos brasileros, literalmente Creo que de cuartos para adelante Fueron casi todos brasileros Salvo algún que otro equipo Y bueno, es una cagada eso Pero así es en la realidad Por suerte en modo carrera Hay varios equipos de distintos países Hay alguno de Brasil también Pero no es tanto el dominio Como el de la vida real Acá tenemos el once de batalla Con un Saint-Waigand, Foyt, Coates El capitán, Sández Vamos a jugar Sández este partido Nández, Paredes, Medina Aarón, Molinas, Vásquez y Farías Es el mismo once de siempre El once de titular El único cambio Juega Medina Y juega Sández No juega Torreira Y no juega Benzo Díaz Bueno, mirá ese El de perito ahí Tenido Le tengo miedo Le tengo miedo a ese No sé quién será Uh, está el mismo árbitro de siempre La puta madre ese chorro Bueno, tenemos acá el once Fluminense con Caicuao Castro Cardenia Balogun Sonta Fran Fernández Castrelo Andrao Barrera Barrera, sí Santeiro Melitinho Y Molina Eh, si no me equivoco Balogun es el nigeriano Creo Si no me estoy equivocando Si es Si, si, si Tierra que la cañada ¿Qué hace Balogun jugando en Fluminense? No, no, no No entiendo muy bien Estos fichajes que hace FIFA Desde FIFA Muchos FIFA Atrás Que hacen estos fichajes Como me gusta a mí llamarlos Falopas Y los siguen haciendo No los mejoran nunca A este Molina Le tengo un poquito de miedo Pero Está Coates Y está Foyt Hay, hay seguridad abajo Bueno, empieza la recopa Ya la ida En la gancha de Boca No sé por qué Se juega primero en la gancha de Boca Pero bueno Se juega primero en la gancha de Boca Y vamos a intentar sacar un buen resultado Para ir a Brasil Un poco más de tranquilidad Ah, que bueno Sabemos que Boca En Brasil le va bastante bien Históricamente Molina Molina que prueba Pero Coates La saca Hace como 4 días que no juega al FIFA Así que si estoy duro Bueno Más de lo normal Ya sabemos por qué es Uh, que bien que le hizo Fluminense Y quedó Mano a mano Con el arquero Bien, un Sain Espectacular un Sain Que sabe lo que es ganar la recopa ¿No? Con defensa y justicia Fue figura en la vuelta En los penales Así que Buen arquero un Sain Ojo Bien, bien Coates Bien defendido Paredes Nández Pasa el Chelo Más Weigant Es rápido Weigant Bastante Bueno Unos pases de mierda Pero De velocidad Si anda bien Pases y en centros F Una mierda Andrao Uy, ¿a dónde fue Paredes? Che, ¿a dónde vas? Coates Bueno, bien Coates Bien Coates Un animal Pero no sé Porque se Automáticamente Se movió para la derecha Bueno, está habilitado Farías Vázquez Pruebe Vázquez A las manos el arquero Bueno Primer intento de Boca Paredes Bien de cabeza Aaron Morinas Falta contra Aaron Morinas Sin mínimo Bueno, sin mínimo Está bien la amarilla Está bien Va a probar Paredes ¿Eh? ¡Paredes! Está por el arquero Un tiro libre Bastante flojito En cuanto a potencia Pero La puntería andaba bien La verdad El tiro libre Se ve muerto Pero bueno Farías Morinas Pelota para Luis Pelota para Vázquez ¡Gol! Lazo de Vázquez Qué lindo pase Qué linda dupla Vázquez Molinas Y Boca Está ganando un acero En su cancha Buen resultado No sé si hay gol de visitante Tengo mis dudas Creo que no Pero bueno Estamos ganando Que es lo importante Y hay que mantener El arco En un cero Linda definición de zurda Qué buena Qué buena la 5 Pierna mala que tiene Animal Luis Vázquez El 30 No, el 32 no En el minuto 32 El número 9 de Boca Luis Vázquez Bueno Estamos ganando un acero Ahora hay que aguantar El resultado Y por qué no Tratar de agrandarlo Un poco más Ojo Uff La vi adentro Se va a quedar Menos mal Zafamos Vamos Andes Medina Sí Sí Aro Molina 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 Romper el arco Golazo Molina Qué golazo 2 a 0 Minuto 37 Boca Yoga Bonito Boca Yoga Bonito 2 a 0 Golazo Qué buena Paredes Hernández Tiene ganas De pegarle El 1 Se queda Más la pelota Y va a terminar El primer tiempo Boca Está ganando 2 a 0 En la bombonera En la ida De la recopa Sudamericana Vamos que queremos Otro título más Ahí está la gente Como loca Con el buen resultado Y la buena actuación Del equipo Tenemos A un problema Para los defensas Luis Vázquez Tuvo Dos tiros Un gol La verdad Efectividad pura Lo de este tipo Es buenísimo De verdad Y encima Crece bastante Si bien Ya alcanzó Digamos Su potencial Prácticamente Creo que tiene 77 De potencial Según Sofifa Y acá Anda por ahí 77 O sea Tiene 77 Así que Algún puntito más Puede crecer Yo creo Tiene 23 años O sea Va a crecer A 80 Minimo Estoy seguro Estoy seguro De que mínimo 80 Lo vamos a llevar 5 de skills Y 5 De pierna mala También tengo que decir Que el tema De subir Skills Subir pierna mala Eso en el FIFA Está muy chetado Principalmente Como jugadores jóvenes Está muy chetado Creo que para próximos FIFA Sé que obviamente No lo van a arreglar Para este Tendrían que ver eso O sea No puede ser que Todos los jugadores Puedan así subir Tan fácil De skills Y todo eso Pero bueno Ojo con este Porque no lo agarro Ni mañana El Richarlison Versión no licenciada Bueno Se cagó Paredes Que es Cuando lo trajimos Que estaba jugando Por la derecha Tipo donde está Nandes Flojo Flojo Pero ahora que está jugando De 5 Me está gustando Demasiado Corta Pasa bien Mirá Como Morinas Sander 3 a 0 Hizo gol Hasta Sander Sander que tiene 77 de media También Poco se habla Que jugó poco Pero Estuvo a préstamo acá Estuvo a préstamo allá Y fue creciendo mucho de media Y ya tiene 77 La misma media Que en esos días Y tiene muchísimo menos de edad O sea Va a seguir creciendo de media Ahora lo que estoy intentando De cambiarle Es un poco el plan de desarrollo Para hacerlo un poco más usable Porque Si bien tiene buena media Por ejemplo En regate Anda en menos de 70 O una cosa así Y es un poco inutilizable O sea No se puede ni mover Es un tronco Entonces Estoy entrenando esas cosas Para Para que pueda rendir mejor En el juego Y ser más usable Porque de media Va a seguir creciendo Es obvio Bien Foyt Falta de Foyt Cobró el árbitro Por favor Siempre alguna en contra Nos cobran Siempre alguna en contra Nos cobran Salió barrera Entró Uh Entró el Ricky Centurión Centurión ¿Le voy a pegar él? No Le pega Meltiño O sea que arco Entró Centurión Cuidado Peligroso Che Un fichaje dentro de todo Rarista Yo creo Centurión a Fluminense Bueno Un punto para FIFA Ojo Foyt Salió a cualquier lado La tiene por acá El Ricky Centurión Centurión Meltiño Tapó Un sign Ataja donde el 1 de boca Impresionante Centro al área Sacala por favor Medina No la sacó Medina Pero un sign Está con todo La recopa De su competición Se ve Nández Si lo viste Si Hermosa Y queda mano a mano Con el arquero Queda mano a mano Con el arquero Vasquez La tiró larga Ay que control de mierda Se salvó Fluminense El cuarto Un baile Está haciendo este partido Santero El 10 de Fluminense Pelota para Fernández Fernández Con Santero Santero Para Meltiño Marcado por Nández Molina Molina Que prueba de afuera Y está el 1 de boca Que está jugando un partidazo Un sign Si no fuera por él Tranquilamente Estaríamos Fácilmente Un gol abajo O sea Un 3 a 1 Digamos Si 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 Golazo Che Que baile Que baile Por favor Fútbol champagne Dios 4 a 0 Vamos a ir a jugar a Brasil Para que vamos a jugar a Brasil Viaja el pedo Che Buen Vamos a llevar a los pibes No se Para complicarlo un poquito mas Flojísimo lo de Fluminense Y está en la misma dificultad de siempre O sea No es que Bajo la dificultad para jugar estos partidos Flojo lo de Fluminense Nada mas Oh Muy bueno lo de nosotros Tanto elogiar Casimera ponen Pero bueno La tiran afuera Metemos los 3 cambios de una Sale Me olvidé ahora Sale Molinas Sale Medina Y sale Que mas Farías A la cancha Vicente Almendra Y el Changuito Ceballos Que mucho le gusta ver a ustedes Al Changuito Ceballos A mi también Es un jugador bastante divertido Pero Entra mi debilidad Entra Vicente Ahí está Primer Toqueada de pelota Weigand Con el Ay no le llegó el pase a Mateito Vicente Que se nos va a préstamos Entra a Córdoba A seguir creciendo de media No podes Andes Rubiades Molina 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 Bien Marcado por Feut Le queda el rebote Centurión La metió Centurión Nos la puso Centurión 4 a 1 Ojo por acá Se viene el 10 de Fluminense Pelota al medio Sacar a Sandes Gracias Sandes 4 a 2 y ya Bueno Con Newell Pasó lo mismo Con Newell Nos pasó lo mismo Coro penal Este ladrón No no O sea Corner Corner Uh lo sacaron Sacaron Al di Charleston Barato A la cancha Nico Álvarez No sé quién es Sacará Ceballos Bueno Nada La tiene para Consain Esto se termina Apuntamos allá No sé quién está ahí arriba Nadie Porque le tiró afuera Bueno Va a tener la última Fluminense Ya se termina esto 91-45 Le van a dar una más No Lo termina el árbitro 4 a 1 En la cancha de Boca Tremendo resultado Paría Jugar a Brasil Ahora a la vuelta Batalla Que no suele hablar Con la prensa Se acerca Para hablar con ellos Le preguntan Si podía haber deseado Algo mejor Hoy Y le vamos a contestar Que no hay quien nos pare Ya Firmes Firmes En Sudamérica No nos para No nos para Absolutamente nadie Como dijo Closs Hay un solo grito En Sudamérica Y parece ser Boca Boca Y Boca Pero bueno Esa frase bastante Mufa Después de Boca Nunca más Ganó una Libertadores Te preocupa Las preguntas Nos dijo algo Que no tenía Ningún sentido Bueno El Chelo Torres Colombiano Si porque No es el Chelo Torres Que estaba Boca Este es Colombiano Ya está Para jugar De central A ver si sube Bien Perfecto 61 de media Vamos a subir Al primer equipo Por primera vez En todo el modo carrera A un defensor central Es un milagro esto Nada Promete Promete Metro 90 84 90 De potencial Bastante rápido Buena altura Buen físico Primer equipo De una Y hay que empezar A darle minutos Porque puede crecer bastante Estados Unidos Viene a buscar A Batalia El mundial Es en 2026 Y estamos En 2025 ¿Qué les parece? A ver La dejo en espera A ver hasta cuánto Hay tiempo para responder No dice ¿No es eso? Finaliza el 18 de abril Estamos en febrero Ok 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 Falta bastante Voy a hacer una acuesta En la pestaña Comunidad Vayan a votar ¿Aceptamos La solicitud De dirigir Estados Unidos La oferta de Estados Unidos? No estaría mal Tampoco Pero bueno No tiene lógica Dirigir Boca De Estados Unidos Pero por ahí Si dirigimos Estados Unidos Por ejemplo El mundial 2026 Si nos va bien Por ahí después Nos llama Argentina Podría ser una primera Una primera vez Como seleccionador Internacional Para Batalia No sé Voy a hacer una encuesta Y en los comentarios Díganme ¿Qué les parece a ustedes? Se viene la vuelta No vamos a ir a la rueda Prensa Nefasta esa Vamos directo Al partido Ahí está Luisinho Vázquez El máximo goleador De la recopa Con un gol Bueno Gran dato Que nos tira Obviamente Todos los que metieron gol Van a ser los máximos goles De la recopa O sea No es que tiene tres goles Es que tiene uno Es una estadística Bastante tonta Por parte de la comibol Pero bueno Acá tenemos Partido contra Fluminense En el estadio Odromo La final Que está 4 a 1 Para Boca Ahí tenemos La salida De los jugadores Nuestro capitán Cobates Que es sin duda Para mí El capitán Del modo carrera O sea No sé quiénes fueron Los capitanes A lo largo De todo el modo carrera Ahora Arturo Vidal Estuvo Supongo que al principio Ahora está De izquierdos Pero yo creo Que como Cobates Ninguno O sea Es el capitán De la serie Sin ninguna duda Y cuando se retire Cobates Vamos a ponernos a llorar Y va a estar complicado Matar un reemplazante Pero bueno Tenemos a Comara Ahí hay buenos centrales Pero un reemplazante Como capitán Jodido de encontrar Ahí está Torreira Que juega hoy Vamos Torreira Hay algunos cambios En once de Boca Lo vamos a ver ahora Castro en el arco Cardenia Machado Sonta Fernández Rubiaes Andrao Barrera Santeiro Meritinho Y Aldai Ese es el once Del Fluminense Que no entiendo Por qué no juega Centurión Porque jugó muchísimo Mejor que el Barrera Ese Que era un burro Pero bueno No lo ponen al centro Mejor para nosotros Obviamente Y en Boca Hay algún cambio Hasta de esquema Vamos con Usain En el arco Weigand Foit Coates Y Enzo Díaz En la defensa Paredes Nandes Torreira Javi Paredes Por la derecha Ceballos Por la izquierda Y arriba Vázquez No sé por qué La formación Me la demuestra así Cuando en realidad Es así Pero bueno No sé El que hace los gráficos En la Comebol Es un burro Y no sabe hacer gráficos Bueno Dale que se viene la final Dale Vázquez Con todo Tenés que liquidar la serie Saca Vázquez Toca la pelota Nandes para atrás Y empieza el partido Empieza el Boca Fluminense En Brasil Tenemos que hacer un partido De mierda Para no salir campeones Foit con la pelota ¿Para quién? Para Paredes Paredes El extremo Paredes Que fue directo A chocar Coate Coate que lo fue a buscar A mitad de cancha Que bien Coate Dios Vamos Nandés Perota para él Para Vázquez Vázquez ¿Era banca? Vázquez La perdió Le cruzaron El colectivo Vázquez Y la perdió Bien Paredes No Balón Balón No No fue foul Vamos a la repetición Yo creo Que no Toca Pierna Perota Perota Menos amonestos Podés ser un pibe Hijo de puta Son todos iguales Estos árbitros Che No juega Richard Bisson Versión Brasilero Versión día brasilera No juega No sé Se habrá accionado O se habrá cagado No sé qué le pasa Pero jugó muy bien El primer partido Ojo Salió mal Coates Bien Rebotado esa pelota Barrera Rubia es Está todo Fluminense arriba Se nota que tienen que Hacer bastantes gores Meritinho Que prueba Un Sain Que la manda al córner Tiro de esquina Para el Flu Centro al área No pueden Zodías Y gol de Fluminense Minuto 15 4 a 2 en el global No tengo miedo todavía Pero un gol más Ya complica las cosas Aparte no sé si hay gol de visitante No Metamos un gol Es lo único que pido Paredes Nunca ganar cómodos Aunque ganemos cómodos Siempre se sufre Esto se evoca batalla Paredes Proba de zurda Hacíamos ese gol Y ya estaba todo asegurado Pero Este arquero Que tiene un aire A Ustari La manda al córner Centro al área Buscándolo a él No a Luis Vásquez Vásquez Sí El optimista El optimista Qué grande Vásquez Tipo cabeció No llegó Y la metió de nuevo Un fenómeno Nada Nada El mejor Uff se le tiene que subir Tenés que aguantar a coates Arriba tuyo Tipo arriba de tu espalda Debe ser Una carga bastante importante Para el jugador Pero bueno Ahí está mirá Cabecea Llega el arquero No tomate Cabió Golazo Se tiró Con la vida Dejó a dos centrales Tirado Mira Vamos a dar repetición Apareció Uh Le pegaron una piña En toda la cara Se hizo mierda Pero bueno Gana Boca 1 No Empata 1 a 1 En este partido Pero en el global Gana 5 a 2 Se respira otro aire Ojo 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 No llega Foyt Pero si llega el arquero Menos mal que no llegó Foyt A tirar esa patada Porque Nos quedamos con 10 Que nunca pasa Igual Nunca me echan jugadores Pero bueno Si picó Si Torreira Si Torreira Sabemos que no sos el mejor Pegándole Torreira Que bien que la hizo Torreira Torreira Había hecho una jugada Torreira Pero era El mismísimo Nazario Uruguayo Pero La terminó como Torreira Bueno No sé como patear Torreira La verdad Pero bueno La terminó mal Esta patada de paredes Fue durísima Le sacaron amarilla Nada más Si fuera un pibe Lo echa Estoy seguro Vamos Arriba 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 Vamos Torreira Bien Bien Huevo Uruguayo Huevo Uf Le sacaron la pierna Vázquez Rubia Es Rubia Es con la pelota Tocando para Barrera Che Juega bien Fluminense Aunque esté perdiendo Este partido Está jugando mucho mejor Que en la ida En la ida fue un desastre En la ida Hasta el segundo tiempo No hicieron nada Este partido Están atacando con todo Y está el segundo Si está jugando muy bien Fluminense 30 minutos 5 a 3 Y otra vez a sufrir Nos vamos al primer tiempo Así O sea Si nos meten en un gol Más Antes del entretiempo Y ya La verdad que un poquito De miedo me da Pero Si estamos así Confío Falta y tarjeta Uh Lo echó Lo echó Lo echó Vamos Este árbitro es otro Este árbitro es otro Al fin Un árbitro que juega para Boca No fue roja Pero ni en ningún lado es roja eso Pero es como la roja que nos cobran a nosotros Mirá ¿Eso es roja? Bueno Gracias Seasport Se viene una preparada en Boca La juegan en corto Torreira Que prueba Le pegó Espantoso Pensé que le iba a pegar Paredes Que Paredes le pega mejor Pero le pegó Torreira Centro al segundo palo Y no hay nadie en el segundo palo Estamos con uno más encima Bueno El Maradona Brasilero La pegó Batajó un Saini Y corner Tiro de esquina Centro Sacala por favor Te lo pido Gol de Fluminense ¿Por qué sufrimos siempre? Es una cosa Yo no lo hago como propósito De verdad lo digo Mirá Que ojete igual Acá rechazó como el culo No sé quién fue que rechazó Y creo que nos hicieron todos buris parecidos Sí Insacable esa pelota Tendrá sacarla De área chica Nada 4 a 5 en el global 5 a 4 Metamos un gol más Lo pido Por favor No quiero sufrir No quiero sufrir Nada Fluminense que está jugando Espectacular El jogo bonito Brasilero Es más que el Brasil de Pérez Este Fluminense A ver si arreglamos un poco Porque El cambio de formación No viene muy bien La última Dale Ceballos Ceballos Chocó y perdió Nada Va a terminar el primer tiempo 3 a 1 Pierde boca Pero gana 5 a 4 En el global Es un escándalo Si quedamos afuera Pácil Perdemos este partido Bueno Empieza el segundo tiempo Un segundo tiempo De sufrimiento Un segundo tiempo De De querer matarse Bien paredes Molinas Vázquez Ah hubo cambio Salió El paredes extremo Y entró Molinas Y hubo cambio En el esquema Obviamente Volvemos a la formación De siempre Santero Salió a cualquier lado Foyt Paredes Por favor Te lo pido Arquero 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 Agarra la pelota Arquero ¿Qué haces? ¿Qué haces? Un penal pelotudo Parece Rossi Vamos Ceballos Poco y nada Igual de Ceballos En el primer tiempo Molinas Ay No llega No llegó Aaron Molinas Perotazo a la espalda De Enzo Díaz Que No está jugando muy bien Este partido tampoco Ojo Ojo Weyan Siempre hace eso No me la puedo creer Un sign Gracias 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 Yo te quiero Vamos Molinas Vamos Molinas Los goles Gracias a hacer un arco Se hacen el otro Vázquez No No Mira como la saco Pare Ganá Si Torreira Eh Mano Mano La atajó La atajó Literalmente La atajó Literalmente La atajó El defensor Está grabado Está grabado Esto Esto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo de esto Salto con el codo Sí Y sí Qué rabra Me voy Brasilera Vamos a verla Una vez más Por si tienen dudas Miren 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 de cerquita Todo codo Todo Todo Codo Todo Codo Una mano más grande Y una casa fue Para que la vea Yo de acá Rubiaes Centurión Centurión Centu 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 Que se cagó Ojo Ojo Centurión No 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 se empataron El partido No se empataron La serie Dejate de joder Nunca Ganar Como Con este equipo Estoy jugando Igual que jugué En la ida Pero los brasileros Son Los Son Pelé Todos Este partido Nada Esto Está 5 a 5 En el global Una serie Tremenda Para los neutrales Pero los hinchas de Boca Se quieren morir Vázquez Weigand El chelo Segundo palo No apareció nadie La puta madre Y ahora la contra Vamos Nandes Vamos Nandes Si 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 No 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 Estaba el gol Estaba el gol Ahí Estaba el gol Estaba el gol Centro Buscando una cabeza Buscando la cabeza De Vázquez No quiso entrar No quiso entrar Ya pensando En la guardia Afuera Ceballos Que fue un partido horrible A la cancha Farías Que la verdad Que se notó En los juegos Farías Ceballos Jugó como el culo Saca Castro Ganá por favor Una más Tengamos Bien Nandes Terminá lo de ladrón Eh Eh ladri No bueno No bueno Che Bien Una más ahora Para nosotros Ahora lo termina Alargue la puta madre Che Que manera de sufrir Siempre lo mismo Estaba ganado esto ya El chelo Juega seguro Molinas Juega seguro Farías Falta Che Por favor Es un escándalo Lo que no cobran La lama No ya sé Que no está activada No hace falta Que me lo digan En los comentarios Se vienen por acá Santeiro Va a tener que salir Foyt Va a tener que salir Foyt Y está Coates Pico Vázquez No es rápido Vamos para arriba Para arriba A eso Vamos hoy A bien Bueno Terminó el primer tiempo Era buena A ver si pase Ay Dios Que manera de sufrir Y quedan todavía 15 minutos Entré en el segundo tiempo La verdad que no hizo Un gran partido Y sale Sale afuera Molinas A la cancha Vicente A ver si Si el pie nos da algo distinto Yo creo que puede Puede darnos algo distinto Este pibe No sé que hizo el burro Enzo Díaz Mirá lo que corre Centurión No me la puedo creer No me la puedo creer No puede ser De verdad que no puede ser No puede ser El partido que jugó Fluminense El partido que jugó Fluminense El partido que jugó Fluminense Todo el partido que jugó Fluminense Es una locura Lo que jugaron estos tipos En la vuelta No se entiende Que hayan jugado tan mal En la ida No hicimos nada diferente O sea Jugamos bien Metimos solo un gol Si bueno Pero Lo quiso en Solida En esta jugada Para matarlo Nada No sé Ya está Ya está Ah que vamos a hacer Nos quedan 8 Vale a ver Mando todo para arriba Mando todo para arriba A profundidad Al 99 Presión fuerte Y a luchar A luchar Acá que ponemos Vamos para arriba Y que sea lo que Dios quiera No sé Fernández Centro al área Lo liquida Fluminense Acá Gol De Fluminense Y la puta Que me parió No puedo creerlo No lo puedo creer De verdad Es una locura Lo que jugó Fluminense Pero es impresionante Lo que jugaron estos tipos Lo saltan Al arquero Es un Nada Si pasa esto La vida real Tiene que renunciar Batalla Pero bueno Acá nos van a echar Me parece Pero no vamos a renunciar Es impresionante Lo que jugó Fluminense Este partido 6 goles Nos hizo De verdad En defensa Fueron Espectaculares Todos No sirve No sirve Quedan 2 minutos Pero no vamos A llegar No nos alcanza No nos alcanza 6 a 7 Si dale Vamos a buscar el gol Como sea El milagro Dale Que una más tenemos Dale Que una más tenemos Farías Vázquez Pelota para Farías Llegamos No Llegó el arquero No puede ser No puede ser Como parimos Este partido Che Es la mejor Es la mejor Recopa de la historia Sin duda Un 7 a 6 Con dos partidos Así Es una locura El último gol Que nos hacen Nos cagó todo Nos cagó todo Ah Sin duda Que este partido Me hace pensar En el equipo Para la próxima temporada Habrá que hacer fichajes Hay jugadores Que no están A la altura De esto Lo comprobamos Este partido Hay jugadores Que este partido Jugaron Un 4 Un 4 Jugaron De 1 al 10 Este partido Algunos Bueno Tenemos que ver A Fluminense Levantar la copa Alguna vez Tenemos que perder No por Por Conmebol El día es este Que era Era Maradona Era Maradona De verdad Este Santeiro Era Maradona Y la recopa Que este año No la levanta Oca La levanta El Fluminense Ahí está Camiones No voy a dejar Toda la cosa Es que Resumen de partido A ver Bueno Vamos a verlo así Minuto 16 Gol de Santeiro Mirá el gol Que nos mete En el minuto 16 Quien se lo come En Zodíaz Que fue el que El peor Jugó sin duda Jugó Un partido De mierda Acá el gol De Vázquez Acá con este gol Yo dije Soy campeón Ya Es imposible Que me den vuelta Esto Minuto 30 Mirá el gol Que me trae Tuki Entra Solo 2 a 1 Estaba el partido 3 a 5 En el global Otra jugada Más de culo Pumba Adentro 5 a 4 En el global Acá si no me equivoco Metemos el gol Nosotros No Atajada Buena atajada Esta Gol de Fluminense El 5 a 5 Minuto 73 O sea Mirá lo que es este gol Igual Mirá lo que es esta jugada O sea Tuki 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 Y sacala O sea La máquina En modo Nashe O sea No es imparable La máquina En modo No sé Y acá En el 109 La clavó En el ángulo Si Con Enzo Díaz Que hizo un partido Un partido Para rescindirle El contrato De verdad Y entró solo Bueno No sé si entró Si solo Patió Patió solo Gol En el 115 5 minutos después Ya habíamos mandado Creo que todo para arriba No sé que hizo Pues Foyt Acá perdió la marca De una manera Acá Foyt Pierde la marca De una manera El arquero Una cagada Monumental Y ya estaba El partido Terminado Aunque Almendra En el 119 Nos da un poquito De vida Pero no alcanzó Ese último gol Nos mató Y perdemos 6 a 1 No sé 6 a 2 El partido Y 7 a 6 En el global Yo no me lo puedo creer Y a ver El rendimiento De los futbolistas Voy a bardear Acá a todo el mundo Perdón Pero voy a bardear A todo el mundo Wyand Jugó un partido Yo no sé O sea No lo vi Literalmente no lo vi Así que si le ponen 4 a 9 Jugó un partido De mierda Tremendo Este burro No hizo nada Coates Hay que decir Pero tuvo un partido Flojo Un Sain Una tanga Foyt Horrible Enzo Díaz Espantoso Este Lina tocó Lo de Ceballos También fue lamentable Faria Creo que Lina tocó Nández No sé si fue tan malo El partido Creo que habrá sido Lo mejor de Boca Molinas Que entró No hizo nada Paredes Dentro de todo Zafó Torreira lo mismo Almendra Bueno Entró bien Y Vázquez Fue el mejor Pero Hay que Hay que armar Otro equipo Este equipo Si queremos Ahí campeón De la Liga Y de la Libertadores También Hay que armar Un equipo Más competitivo Me parece Que hay que Cambiar Algunos jugadores No pueden seguir En el equipo Igual nos dieron 3 millones y medio De dólares Se los pueden meter Ya saben por dónde Y ahora se viene La Copa Libertadores La fase de grupo La vamos a ver En el próximo Torneo El próximo Episodio Perdón Tenemos la fase De grupo Con Gremio Barcelona De Ecuador Y Mineros Que no ¿Dónde es Mineros? Bueno No sé Dónde es Mineros Acá tienen Los otros grupos River juega Con Inter Nacional Y Fenix Racing juega Con Santos América de Galia Y Rentistas Newell Con Bragantino Deportivo Cali Manucci Defensa y Justicia Está Vélez Y ahí está Fluminense Con Independiente Fluminense Fluminense Que juega Una locura De verdad Una locura Juega Y estamos En Abril O sea que La fase de grupos Termina En ¿Qué mes? La fase de grupos Termina en mayo Fin de mayo O sea Todo junio Está libre Literalmente Es todo Descanso Si no Nos echan En julio Empieza la nueva temporada Y en nueva temporada Empezarían los fichajes O sea Vamos a tener de prueba La fase de grupos Obviamente La voy a jugar La quiero jugar Quiero jugarla toda Todos los partidos Bueno No sé si contra mineros Jugaré los partidos Pero supongo que sí Quiero jugar todo Y veremos Probaremos jugadores Supongo que pasaremos de grupos O sea si no pasamos ya Esto es un escándalo Y ahí podré sacar Mi conclusión De qué jugador sigue Y qué jugador se va Y qué posición hay que reforzar Pero están todos en observación Lo digo así Es Impresentable Todavía no haber ganado un torneo Con la calidad de jugadores Que tenemos Así que nada Hay que estar en observación A los jugadores Esperemos que nos echen Acuérdense De decirme en los comentarios Y de votar la encuesta Que voy a hacer De qué hacemos Agarramos La selección Estadounidense O no No me parece tampoco Una mala Propuesta Para la batalla No sé Díganme qué les parece a ustedes Así que nada Si les gustó Dejen un like A pesar de que hayamos perdido Si les gustó Si les divirtió Dejen el like Suscríbanse Es súper importante Si llegaron hasta acá La serie les gusta Suscribirse Pueden hacerse miembros Y pueden seguirme En las redes Que la tienen abajo En la descripción A ver si aumentamos Un poquito La cantidad de seguidores Estoy viendo un poco Acá las ofertas Que tiene la batalla Pero tampoco me interesa mucho Así que nada Eso Like Suscribirse Y nos vemos En la próxima Chau 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 chau